¿Viste la situación de esta profesora en Indiana que pudo abrazar a sus estudiantes? Mira, tenemos una imagen, compartámosla con la doctora Cordero y con nuestro amigo. Esta profesora, a propósito de lo que estábamos hablando recién ahí, mira, pudo abrazar a sus estudiantes a través de una barrera de plástico, porque sentía mucha necesidad de poder tener algo de cercanía con sus alumnos. Kelsey Pavelka, en nombre de esta profesora de Indiana en Estados Unidos, quien se las ingenió de esta manera. Junto a su esposa, construyó una barrera de plástico en la puerta de su casa, una forma creativa para que pudiera abrazar de nuevos estudiantes, pero cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Bien de imagen, ¿no? ¿Es una profesora? Sí. O un profesor, una profesora. Esa profesora reeditó lo que se hace en las útiles de los recién nacidos, que la mamá se mete en una manga de plástico para acariciar a su bebé que está en la incubadora. Es eso, y bonito gesto de ella, cómo añora uno a esas profesoras como la profesora de Indiana. Señalan las informaciones que los alumnos corrían a abrazarla para poderla sentir. Al parecer una profesora que goza de mucho cariño de sus educandos. Mira qué bonito, allá hacen cosas creativas con una manga plástica, que hay puras mangas de, bueno, haciendo fiestas y cosas así. Mangas de borbones. Mangas de borbones. Oye, mandémosle un saludo a Américo, que tuvo un accidente de tránsito. Al parecer se le cruzó un poste. Sí, bueno, que se reponga. Américo fue operado ahí mismo, donde me operé yo, en la cadera. A él lo operaron de la región cervical. Así que Américo es una hermosa persona. Yo tengo una anécdota que la quisiera compartir con ustedes, que lo muestran en la grandiosidad de la humanidad que tiene. Yo fui a una, cuando fui a Jal del Chal, al nieto de Polito, cuando fue abuelo Polito hace dos años y tanto. Polo Ramírez. Ramírez. Y entonces yo iba bajando al estacionamiento del canal y Américo venía subiendo. Terminó, movió su auto, lo estacionó en la calle y corrió a saludarme. Porque yo le había hecho esa entrevista que el diván de la doctora. El diván de la doctora que se iba a ir en el matinal, claro. Exactamente. Entonces Américo tan amoroso, me dijo, doctora, qué rico verla, qué gusto verla, tengo los mejores recuerdos con usted. Bueno, yo cuando supe ese accidente hoy en la mañana, lo primero que le pedí al Señor, porque yo me despierto y me comunico inmediatamente con mi fe, porque no sé qué sería de mí si no tuviera fe. La fe para mí es un tremendo bastón, más grande que el que uso para la cadera. Dije, Dios mío, que no lo agarren al pobre Américo, que no lo hagan pebre, por favor. Que si iba con una mina, con dos minas, con tres minas, si haya tomado trago, si no haya tomado trago. Más humanidad, por favor. No vayan a ser como cierto personajito de un canal, de un canal Rogelio, que dijo, la doctora Cordero atropelló a la mujer y se dio a la fuga. Pura mentira. Por favor, no maltraten a Américo, ¿ya? Bueno, le mando un saludo grande a Américo, porque de verdad es una muy buena persona y ojalá que salga todo bien y que quede sin secuelas, porque es un gran artista. Canta muy bien a Américo, tiene una voz impactante. Una buena noticia. Ni una dulzura de persona, él es una persona empática, dulce, tierna. Preocupado, además. Oye, dentro de estas circunstancias, no todos son malas noticias. Podríamos mencionar, por ejemplo, lo que hizo Charles Aránguiz, así lo conocemos nosotros, Charles Aránguiz, quien aportó con dinero para comprar insumos para los servicios de salud de Puente Alto, que es su tierra, a través de su madre, que analizó esta ayuda. Qué bonito ejemplo el que nos da Charles Aránguiz. Bueno, yo una vez vi a la señora, la mamá de Charles, ¿te fijas? Y Charles E. es hijo de esa señora. Ella, siendo una persona, como dicen en el sur, no muy escueliado, ¿me entiendes tú? Pero ella tiene esa inteligencia y esa dulzura y esa sabiduría que tienen muchas personas que no tuvieron la suerte de los estudios que tengo yo, por ejemplo. Y yo dije, esa es la mamá de Charles. ¿Viste? Y el hijo que crió. Ahí tiene la obra. La obra de su mamá, crió hace chico. Me gustó porque... Y además, Charles, perdonando la expresión tan rubestre, pegó el parche en Alemania por la actitud que él tiene. Los alemanes valoran mucho la humanidad de las personas. Sí. Como una especie de lavar la culpa de la época del nazismo, supongo. Bueno, valoro mucho que él echarles una mano a la gente de Puente Alto. Eso siempre es bueno.